Los 36 colegios de abogados en Jalisco, Estado del Occidente de México, se pronunciaron contra la reforma judicial que discutirá el Congreso porque consideran que dañaría la democracia y sometería al poder judicial. En conferencia de prensa, José Luis Tello, presidente del Consejo de Colegios de Abogados en Jalisco, que reúne a 1.700 profesionales, pidió al Pleno de Legislativo que no se deje engañar. Esto es un ejemplo claro que mientras no el Ejecutivo, no razone y tenga los pies firmes para efectos de poder darle una marcha atrás a esa reforma al poder judicial, porque es errónea y porque interrumpe y viola las garantías individuales y sobre todo el Estado de Derecho en los Estados Unidos mexicanos. La reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador propone la renovación total de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la mitad de los jueces en todo el país mediante el voto popular a partir de 2025. Tello señaló que la elección popular de los jueces y magistrados costará más de 3.300 millones de dólares que podrían destinarse a la educación o a la salud. El paro indefinido que realizarán los jueces y magistrados a partir de este miércoles es una de las acciones para presionar contra esta iniciativa. Los abogados afirmaron que cualquier profesional que quiera estar en el Poder Judicial debe tener una capacitación especial que no cualquier persona puede tener, pues requiere de conocimientos en temas jurídicos y legislativos.